Gracias por ver el video. Los romances viejos aparecen a finales del siglo XIV y se siguen publicando a lo largo de todo el siglo siguiente, el siglo XV, y a partir del siglo XVI se siguen haciendo romances viejos, pero ya surge otra corriente que se llaman romances nuevos, romances artísticos. Los romances viejos eran anónimos, había de algunos romances hasta cientos de versiones distintas, mientras que los romances nuevos ya eran de autor conocido. En nuestro recital vamos a escuchar romances viejos y también algún romance nuevo. ¿Cuál es el origen del romance? Los romances surgieron básicamente a partir de los cantares de gestos. Más tarde aparecieron ya los romances novelescos, del cual cantaremos alguno también novelesco, porque ya no tenía un origen en un hecho histórico o en una crónica, sino en la invención, los nuevos, eso se llama novelesco. La gente se congregaba en las plazas de los pueblos, en los palacios de los nobles y en los barcos que hacían la ruta en el siglo XV, XVI y XVII, tanto a América como en la expedición tan importante de la Vuelta al Mundo, que ahora conmemoraremos muy pronto el quinto centenetro. De hecho, se imprimían los romances en unos pliegos, un pliego, contenía una serie de romances, no en un libro, un pliego, se trofeaba en hojas y los pliegos estaban muy baratos y era muy fácil de transportar y de reproducir. En Sevilla, concretamente, se imprimió una gran cantidad de romances de los que algunos de ellos, de los que vamos a encantar. El romance se convierte así en algo popular, no solo en la península ibérica, en los reinos de Aragón, de Castilla, en Portugal, en Andalucía, sino que pasan a América. Y tenemos versiones de romance en Colombia, en Venezuela, en Argentina, y sobre todo algo que nos da mucho cariño, que es cómo se conservan los romances en el mundo de los sefardíes. Cuando los judíos son expulsados vilmente de aquí de España, pues conservan los romances y muchos de esos romances se han descubierto ya en el siglo XIX, cuando se entró en contacto con estos sefardíes, que conservaban las melodías originales. En primer lugar, Leandre interpreta a Inalcada de Castilla, un romance que recuerda la poesía gallega y que forma parte de la danza prima en Asturias, muy popular en Asturias. ¡Ay, diga la blanca niña! ¡Ay, diga la niña blanca! ¡Ay, que su amigo la espera! ¡Ay, que su amigo me gusta! ¡Ay, diga la blanca! 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 ¡Ay a orillas del mar que suena, a orillas del mar que brama. Ya viene la blanca niña, ya viene la niña blanca, alguien de la fuente fría, que por el oro manaba, la tan fresca mañanica, mañanica la tan clara, ay venga la luz del día, ay venga la luz del alba. Interpreta a continuación el romance del conde Olíno, despojada esta versión de un final mitológico que los eruditos en la materia literaria dicen que fue añadida posteriormente como un aderezo más y por eso tiene un final trágico pero no se produce la metamorfosis, primero en Espino y Rosal de los dos enamorados y luego en dos pájaros que vuelan como Amón después de la muerte. En este caso nosotros vamos a cantar la versión despojada ya de ese final mitológico. de los vientos de la tierra y de las lluvias del mar y de las lluvias del mar. de los vientos de la tierra y de las lluvias del mar y de las lluvias del mar. visc columnistas de la tierra y de las lluvias del mar tienen la historia de los vientos de la tierra. la siremita del mar y del mar. diránной para sangraiga como cantar la siremita de他们ando le mencionando, mira a isla como cantar la siremita del mar. Mirarilar incluso como cantar la siremita del mar. y un gran grad centro reverece no seky y recuerde que los pardos so Syndrome y no seky y recuerde que los vientos de los vientos de la tierra turistas de la tabla y de las lluvias del mar que te llegan con la occurring de las lluvias del mar. 6 meses día, día en vuestro 간 y beso y los voces de la tierra y Até el con el aire. Amor, tensión de orinos, yo lo mandaré matar. Que para alzar contigo, le falta sangre real, le falta sangre real. Que para alzar contigo, le falta sangre real. La infantina con gran pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche, y ella nos da Dios cantar. Y ella nos da Dios cantar. Él murió a la medianoche, y ella nos da Dios cantar. ¡Gracias! 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 En fin, llegan a la puerta y nadie le respondió Hasta que llamó al criado de dentro ¿Quién se ofrecía? ¡Abre, criado! ¡Abre, malvado! ¿No me conoces, que soy tu amo? ¿Y por qué no abres cuando te llamo? ¡Anda, tu abuela, anda y no vuelas con esa trama! ¡Caigato, que mi amo duerme en la cama! Descierta la corregidora y ve que no es su marido Se echa debajo de la cama con los ojitos dormidos Verde que te quiero, verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar El caballo en la montaña, verde Yo te quiero, verde, ay, sí, sí Que yo te quiero, verde, ay, ay, ay Que yo te quiero, verde Con la sombra en la cintura Ella estreña en su baranda Verde ojo, negro, pelo Su puerto frío de plata, verde Yo te quiero, verde, ay, sí, sí Que yo te quiero, verde, ay, ay, ay Que yo te quiero, verde Compadre, vivo, asangrando Que yo te quiero, verde, ay, sí, sí Que yo te quiero, verde, ay, 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 ay Que yo te quiero, verde Compadre, vivo, asangrando Desde los puertos de cabra Que yo te quiero, verde, así, sí, sí Que yo te quiero, verde, ay, ay, ay Que yo te quiero, verde Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama que hace lo que puede ser con las sabanas de Holanda verde que yo te quiero verte, ay sí, sí que yo te quiero verte, ay, ay, ay que yo te quiero verte